Aprende en casa Hola, buenos días. Vamos a calcular un problema de lavado de la Región de Murcia de junio de 2017. Se trata de una lupa constituida por una lente de vidrio biconversa y simétrica de la cual queremos averiguar el índice de refracción del material a través de la refracción de un rayo de luz que entra con 45 grados y sale refractado con 25 grados. También queremos averiguar la potencia y la distancia focal a través de la imagen de un objeto situado a 50 centímetros de la lupa. Y por último los rayos de curvatura de la lente. Para ello utilizaremos la ecuación del constructor de lentes. Vamos a pasar en primer lugar al marco teórico que nos va a permitir resolver el problema. En primer lugar vamos a hablar de la refracción. El rayo incidente, el rayo refractado de la normal están en el mismo plano. Cuando cambiamos el ángulo de incidencia, el ángulo de refracción cambia. La relación entre ángulo de incidencia y ángulo de refracción viene dada por la ley del NER. El índice de refracción del primer medio por el seno del ángulo de incidencia igual al índice de refracción del segundo medio por el seno del ángulo de refracción. En este caso concreto, como el índice de refracción del primer medio es mayor que el del segundo, el ángulo refractado es mayor que el ángulo de incidencia. En el problema nos plantea que se enfoca la imagen en un papel situado a una distancia determinada. Si se enfoca en esa distancia quiere decir que es donde convergen los rayos. Es decir, sería el lugar donde se forma la imagen, ese prima. Si colocáramos el papel delante o colocáramos el papel detrás de la imagen quedaría desenfocada. Justamente colocando el papel donde convergen los rayos se formaría la imagen perfectamente enfocada y mítida. Para el tercer apartado del problema partimos de la ecuación del constructor de lentes. Tenemos dos lentes, una lente bicombesa simétrica y una lente planocombesa. En la lente simétrica los dos radios son iguales pero del signo contrario. El radio 1 es positivo, el radio 2 es negativo. Podemos decir que el radio de la lente será igual a R1 igual a menos R2. Al sustituir la ecuación del constructor de lente llegamos a la expresión que nos permite calcular la distancia focal en función del radio de la lente. Para las lentes planocombesas el radio 1 es mayor que 0 pero el radio 2 es infinito. Cuando sustituimos en la ecuación de lente teniendo en cuenta que 1 partido de infinito es 0 nos queda la expresión en función del radio de la primera superficie de curvatura. Para resolver el apartado A utilizamos la ley de Schnee. El índice de refracción del primer medio es 1, el índice de refracción del segundo medio es el vidrio, es el que tendremos que determinar. N1 por el seno del ángulo 1, incidencia, es igual al índice de refracción del medio 2 por el seno del ángulo refractario. Sustituyendo los valores conocidos 1 por seno 45 igual a N2 por seno de 25 El índice de refracción del segundo medio será seno de 45 entre seno de 25 igual a 1,67. Para el segundo apartado tenemos que la bombilla se coloca a 50 centímetros de la lupa, su valor sería menos 50 centímetros porque es negativo. El valor donde se forma la imagen es positivo, a 100 centímetros, un metro, utilizando la ecuación óptica que relaciona las distancias de imagen y objeto. 1 partido de s' menos 1 partido de s igual a la potencia y sustituyendo los valores en la ecuación la potencia nos da un valor de 1 más 2, 3 diostría. La distancia focal sería la inversa de la potencia, 0,33 periodo metros. La distancia focal sería 33,33 centímetros. Para el apartado C tenemos ahí las ecuaciones que hemos demostrado en el marco teórico para la lente biconversa simétrica y para la lente planoconversa. Para el primer caso sustituimos los valores en la ecuación y el radio sería 2 por 1,67 menos 1 partido de la potencia de la lente. Obtenemos un radio de 0,447 metros. Para el caso de la lente planoconversa utilizamos la expresión correspondiente, sustituimos los valores y obtenemos un valor para el radio de curvatura de 0,22 centímetros. Y aquí acaba el problema. Para calcular qué potencia tendríamos si pulimos una cara y la dejamos plana con el radio anterior sustituimos en la ecuación potencia es igual a n menos 1 1 partido de r1 menos 1 partido de r2 Sería 1,67 menos 1 1 dividido de 0,47 menos 1 partido de infinito La potencia sería de 1,5 diostriens